Cápsula número 17 Como en el 16 vamos a hacer picados que son fuente y piano, pero vamos a cambiar registros Siempre termina con el do sostenido, entonces... Podéis hacer una dinámica y una altura de nota, pero primero comparar si la afinación está bien Porque en la boca tengo que asimilar con la forma de boca que la afinación no se cambia Tiene que ser también rápido Yo lo hago con mano porque sin la campana, hago con la mano una campana un poco... Pero sin la campana tampoco me viene un buen fuerte, eso no puedo hacer sin la mano Es un poco complejo porque hay fotepiano, fotepiano y hay do sostenido, re, do, do Pero os aseguro que hablar lo que hemos aprendido a la edad muy pequeña Solo escuchando a los padres es mucho más difícil, ¿no? Pero usamos la boca, las funciones para tragar, para hablar Esas funciones muy, muy poco de estos usamos para el oboe, pero tienen que ser libres Por eso no soplar demasiado con el pulmón contra la boca para prácticamente matar todo esto que ahora estamos aprendiendo, ¿no? Esto, si sopláis demasiado, ya habéis hecho otro ejercicio antes que era el de... Eso es demasiado, ¿no? Eso está bien porque el pulmón tiene su función, la boca tiene su función y el pulmón no molesta la boca Ahora, la lengua tiene su función, staccato, ya, 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 no tiene que molestar la afinación La dinámica tiene otro aspecto, la lengua y la dinámica no tienen que molestar la afinación Ya, estamos bastante fit Esto era el número 17 Gracias 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 Gracias